Primero quiero felicitar a mis jugadores por un sufrimiento y gran trabajo que han hecho también a Juventud que está en un momento difícil que se presentó aquí con muchos jugadores jóvenes y que dio la cara que dio la cara equipo que juega bien buen baloncesto y nos ponieron en dificultades especialmente en tercer cuarto y mayor parte de unos cuatro o cinco minutos del último cuarto pero es un partido muy importante era para nosotros tras una racha de seis derrotas seguidas en la liga y parar esto especialmente en manera que hicimos donde hemos después de estos cinco primeros minutos controlado bastante bien partido hasta minuto 23 24 y luego casi perder partido ponerse menos seis jugar mal y todo un buen ritmo para equipo de Badalona y allí jugadores demostraron una personalidad grande y creo no sé ahora mismo pero creo que hemos metido unos cinco triples mejoramos defensa en estos momentos y y al final hemos ganado con mérito. Sí, atascó la zona especialmente en ese tercer último cuarto. Sí, antes del partido esta mañana he visto su equipo estaba casi seguro que en un momento van a poner ponerse en zona y hemos hablado de eso pero primeras dos o tres jugadas hemos sacado tres tiros abiertos completamente solo allí fallamos estos tiros no era un juego brillante pero estuvimos solo fallamos y luego mucho nerviosismo en estos momentos el balón muy parado y el problema muy bien era tras jugar mal en ataque y transición defensiva donde nos metían metían canastas tras cinco o diez segundos rápidas pero luego hemos empezado a mover balón mejor con este quinteto con cuatro pequeños y Juan Fernández como cinco y cuando se mueve balón bien tienes buenos tiros y normalmente estos tiros entran y hoy nuestros jugadores han demostrado que también pueden meter de fuera estos tiros de tres. El equipo ha ganado claramente el rebote, ¿cómo valoras el trabajo del equipo en este aspecto? Era normal esperar eso porque hemos tenido mucha ventaja en estas posiciones como he dicho antes muchas bajas en equipo de juventud especialmente en estas posiciones faltaron Tomic se fue a Onwaku, Brodziansky no jugaba y estaban muy muy jóvenes en estas posiciones. Este pre jugó muy buen partido ha demostrado el talento que tiene pero todavía no tiene físico para poder rebotear todo eso y esto era una idea que debemos debemos dominar en rebote especialmente en rebote ofensivo. Por fin también en las pérdidas de balón se empezaron en el primer cuarto muchas pérdidas en el tercero se volvió a esto pero bueno no es lo de otros partidos tampoco. No es fácil igualar esto que hicimos en Alemania es muy difícil llegar a perder 27 balones pero hoy hemos empezado fuerte fuerte para llegar allí menos mal que luego en segundo cuarto mejoramos pero el equipo está cuando pierde 6 partidos seguidos y esta semana hemos tenido una semana complicada con un día entero estando viajando 10 horas allí 10 horas atrás y un poco atascados con mucha presión pero luego nos soltamos y hemos empezado a jugar bien. Destacabas un poco la personalidad en esos últimos minutos además diciendo de 6 derrotas ¿Qué crees que puede suponer para el equipo haber conseguido reencontrarse con el triunfo y también una valoración de esos últimos minutos en el ambiente el agente y también como acompañador del equipo? Justo antes hablando con jugadores y con estar técnico he dicho que ganar así es mucho mejor para crear un buen ambiente y que si hemos ganado unos 10-15 puntos siempre estaba en una ventaja de 10-15 y sin esta tensión pero hemos visto que al final que alegría hemos tenido nosotros en campo pero también nuestra afición para ganar así y seguro que esto ayudará para que el equipo se une todavía más y adelante que empezamos a jugar y un poco mejor. ¿Cómo van a hacer el partido en la dirección de Sergi García que volvió tras lesión, jugó dos partidos en tres días y también salí Quintero que en principio no es base pero ayudando en esa faceta? Muy bien, muy bien. No es fácil volver después de un mes. Como he dicho antes, esto muchas veces crea problemas cuando jugadores salen y vuelven y para el equipo para conocerse entre ellos mejor pero especialmente en los últimos cinco minutos cuando entro cambiando a Justin Anderson tomo riendas del equipo tomando buenas decisiones y este Sergi García al final del partido es un Sergi García para la selección tomando buenas decisiones, metiendo una canasta, dos tiros libres, pasaba el balón bien y espero que ahora va a tener una continuación de esto porque necesitamos, en el primer tiempo no estuvo tan bien como este último tramo de últimos cinco partidos, últimos cinco minutos del partido. Gracias por ver el video.